bienvenidos a mi canal de nuevo hoy voy a preparar un chumín estilo guatemalteco aquí están las verduras que yo voy a utilizar tengo apio chile pimiento un whisky tengo una cebolla y zanahoria y tengo el pollo de este lado y yo le voy a agregar y brócoli y este es el fideo que voy a estar utilizando y le voy a agregarle salsa soya un poquito de consomé sal y un poco de sabor y aquí seguimos con el proceso del chumín aquí ya tengo yo una olla con agua y ahorita voy a agregarle el pollo para que se coce y le voy a agregar un poco de sal de una vez y esperamos para que se coce y luego seguimos así como pueden ver yo ya piqué toda la verdura así lo corte este estilo corte la cebolla el apio y el chile pimiento y aquí tengo el whisky la zanahoria y el brócoli y la coliflor de ese tamaño lo voy a hacer aquí seguimos con la preparación del chumín aquí tengo ya el agua hirviendo ahorita le voy a agregar el fideo solo que el vídeo rapidito se cose es decir unos cinco minutos porque si no se deshace bastante por cinco minutos más o menos lo vamos a dejar porque si no se va a deshacer todo como pueden ver ahí está y de este lado tengo la verdura porque la verdura lo va a hacer sobre esto hay otra forma para hacer también se puede cruzar en el agua pero se puede hacer también así perfecto así como se ve la verdura y esto lo va a freír también en el sartén donde voy a hacer todo el chumín y todo y de este lado que ya tengo el pollo de esta manera lo voy a freír también y después les enseño como va a quedar el chumín aquí seguimos con la verdura como pueden ver se está cociendo al vapor yo le agregué un poco de margarina para que no se pegue ni nada de eso solo al vapor se está cociendo como pueden ver ya se está cociendo y solo un poquito le falta como pueden ver ya quite la verdura cocida lo mismo que tengo voy a utilizar le agregué un poco de aceite ahorita voy a dejar caer el la cebolla, el lápiz y el chilepimienta así como se ve esto voy a freírlo así que esté bien frito le voy a dejar caer el pollo y todos los ingredientes pueden ver aquí llegamos con la preparación del chumín y así sigue ahorita le voy a agregar el pollo para que se sofríe un poquito y luego le voy a agregar todo el chileo y las demás verduras y les voy a enseñar el chileo y luego le voy a agregar todo el chileo y las demás verduras espero que les guste el video espero que les guste el video gracias por suscribirse y está seguido así como pueden ver así está quedando el chumín le agregué la salsa soya le agregué un poco de saborín de consomé y ya le agregué y este es de este color quedó el chumín si uno quiere agregarle más soya ya al servirse es el gusto así quedó el plato de chumín como pueden ver se puede disfrutar solo así un plato de chumín nos vemos a la próxima gracias gracias